Ok, nos tomamos un té con Prascal Pati, en el bar de su colega, de su amigo, ahí tenéis el nombre, claramente. Hola, Jussi. Y macho, desde que he llegado, ya cuando me acostumbré al picante, me comé un sándwich de estos. Son unos sándwiches, los empanan y los hacen fritos, que está buenísimo, el chile, que no falte el chile, y bueno, mega tienda. Lo mismo aquí tienen clines, nena. Sucria, Pascal. Pascal, Manuel Pascal.